Es respetable la decisión de Carol Antonio Altamirano de legislar en el próximo Congreso del Estado como perredista, aunque ganó como panista, pero se agotará el ámbito legal ante el órgano electoral para cumplir con el requisito de cinco diputados que pide la reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo si ésta subsiste, indicó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes. El convenio de coalición establece a qué fracción pertenecerían los ganadores, por lo tanto, Carol Altamirano debería ser parte de la fracción del PAN, comentó. En el convenio de coalición sí se establece a qué fracción pertenecería en caso de ganar cada uno de los competidores y en este caso Carol, de acuerdo al convenio, debiera hacer fracción con el Partido Acción Nacional. Sin embargo, insisto, este es un tema legal que habrá que desahogar, que habrá que darle seguimiento. Nos interesa, por supuesto, formar fracción. Este al vaso legislativo de los diputados del PRI y PRD que no traicionan al PAN, debo decirlo con toda claridad, traicionan al pueblo de Oaxaca. Juan Mendoza Reyes manifestó que de no ganar por la vía legal contar con cinco diputados para la próxima legislatura, tendrán una fracción de cuatro legisladores panistas en el Congreso que representará a quienes votaron por ellos desde la tribuna, porque no se requiere pertenecer a la Junta de Coordinación Política para trabajar una agenda, agregó. Recordó que se registró a Carol Altamirano como abanderado del PAN porque fue a un acuerdo entre dirigentes nacionales y estatales y el propio candidato a la gubernatura del Estado, José Antonio Estefan Garfias, al considerar que Carol debía ser el candidato por Salina Cruz porque a este distrito no le tocó a la acción nacional. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.